Paren todo, detengan todo, porque si en el video anterior encontramos los turrones más extraños, para este video hemos encontrado el turrón más caro. ¿Se acuerdan que hace unos meses la Rosa Náutica lanzó esta caja de edición limitada de postres por el Bicentenario del Perú, que nos costó 160 soles? ¿Y qué creen? Ahora ha lanzado un turrón exclusivo de edición limitada que cuesta 100 soles. Y de por sí decir 100 soles ya es bastante. Uno diría ya, por lo menos me estás dando un kilo de turrón. No. Pero no. No llega el kilo. Son 750 gramos de turrón a 100 soles. Por supuesto está de más decir que esto es hashtag esto no es publicidad. Así que para el video de esta semana vamos a reservar este exclusivo turrón. Vamos a ir en búsqueda de este, vamos a comprarlo, vamos a probarlo. Y vamos a ver si realmente vale la pena pagar estos 100 soles por 750 gramos de turrón. No 700, no 900, no medio kilo, 750 gramos. Pero antes de comenzar con este video les queremos contar que la fan número 1 de esta semana es Grecia-MBB. Y si tú también quieres aparecer en nuestra pared, solamente nos tienes que seguir en nuestro Instagram, darle like y comentar nuestras fotos. Ahora sí, comencemos. Ya tenemos aquí el turrón de 100 soles. Y la verdad es que cuando el señor me dio el pedido como que mi mano se cayó un poco porque no pensé que iba a pesar tanto. Y yo creo que ya sé por qué es que pesa un poquito más de lo normal. Tiene en una base de cerámica que ya ahora vamos a ver. Y así es como presentan este turrón de edición limitada de la rosa náutica. Nos lo dan en esta bolsa de tocuyo, de tela, de algún tipo de tela. Como pueden ver en la parte de atrás no hay nada. En la parte de adelante sí dice, está el logo de la rosa náutica, dice rosa náutica. Y nos lo entregan con esta tarjeta que se la dedicamos a Molly. Ya que ella no puede comer el turrón, por lo menos le estamos dedicando la compra. Dice un beso de miel y otro de azúcar. La receta de un turrón para endulzar tu corazón. Ahora cargando así la bolsa yo les puedo decir que acá hay más de un kilo o rondando el kilo pero 750 gramos no hay. La bolsa acá tiene un pega pega, lo abrimos y ya está ahí el turrón que es un super turrón, es un torronzazo. Y nos viene con esto acá que creo que es la boleta. Efectivamente era la boleta y como pueden ver este turrón cuesta 100 soles. Nos viene con esta cartilla que nos dice que este es el turrón de Doña Josefina. Nuestra mejor versión del limeño turrón elaborado con harina de trigo, manteca y granos de anís bañado con miel de caña convertida en un almíbar de fruta. Y aquí nos dan un poco de contexto respecto a este turrón. Así que vamos a ver. Existe una tradición que se remota a la edad media y que sigue siendo utilizada en América Latina. Los devotos a imágenes de Cristos, vírgenes y santos les cuelgan los llamados milagros, que son hechos de metal para propósitos curativos, una plegaria contestada o como ofrenda para mostrar devoción. Y honrando todas estas historias y tradiciones invitaron al artista Grimanesa Neuhaus para que a través de su cerámica plasme los milagros. Ahora sí vamos a ver cómo es este turrón y la presentación. De por sí la bolsa ya tiene como una base como dura de madera, como para que tenga mayor estabilidad supongo porque sí está bien pesado este turrón. Viene con este plástico y se lo vamos a quitar. A ver, ahí está. Primero vamos a ver la cerámica hecha por el artista y aquí están los símbolos que nos comentaban en la tarjeta. Y nos dicen que el milagro en forma de corazón representa a una oración o un deseo para el romance. Un ojo puede ser escogido para la visión, una pierna o una mano para aliviar dolores y un ángel que representa a los niños o un pariente cercano. En los costados no tiene ninguno de estos símbolos pero en la parte de atrás sí podemos ver que es exactamente igual. O sea, en ambos lados tiene los mismos símbolos. Me gustaron bastante los detalles y lo interesante es que cada uno de estos turrones ha tenido esta preparación, o sea, las cerámicas están hechas a mano. Por eso es la edición limitada porque cada uno de estos envases ha sido hecho a mano y ha tomado bastante tiempo. Y me gusta porque la textura es bastante suave. Supongo que este envase podría ser algo que le gustaría bastante a alguien que es bastante devoto al Señor de los Milagros. Creo que le gustaría bastante tener esto en su alacena. Y ahora, el turrón. En la parte de arriba tiene un montón de grajeas como los clásicos turrones. Pero acá si se dan cuenta las grajeas son moradas. Creo que es la primera vez que veo un turrón que tiene grajeas moradas porque normalmente son como los colores clásicos. Y encima las grajeas tienen como unas frutas que no sabemos exactamente qué son porque no lo dice en la tarjeta pero parece como durazno o piña, alguna fruta por ahí. Y ya se hacía extrañar bastante la balanza y creo que es hasta el momento perfecto para poder utilizarla. Evidentemente no podemos sacar el turrón del envase de cerámica porque si no se va a destruir por completo. Así que vamos a pesarlo con todo. Pesa 1,8 kg. Y como en la descripción nos decían de que el turrón era de 750 gramos, si restamos y hacemos matemáticas, sería que el envase pesa algo de 1 kg. Ahora llegó el momento de la prueba de fuego. Vamos a ver qué tan suave es este turrón. Ya hemos probado anteriores turrones que están suavecitos, otros muy duros. Veamos cómo es este. A ver, a la primera. Ok. Ok, parece... Sí está suave. Sí, pasa muy bien. No se dificulta para nada cortarlo. Está muy suavecito. Eso es un punto a favor. Uy, está muy suave, ¿verdad? Demasiado suave. Y para sacarlo, ahí está. Guau. Sí, sí. Demasiado suave. Vamos a quitarnos el bichito y vamos a ver qué fruta es la que está aquí encima. Porque yo digo que es piña. Ale dice que es durazno. De ahí yo digo que es membrillo. Así que vamos a ver quién tenía la razón. Debo decir que ninguno. Porque era naranja. Miren, la miel se ve que está muy suavecita. Porque miren, lo levanto. Y se queda así. Y ahora sí, llegó mi momento favorito. A probar. Lo que más sobresale es la miel. Y casi ya al final como que le sientes ese toquecito al anís. Pero a la hora de comerlo está súper suavecito. Literalmente se deshace en la boca. Pero me parece que se les ha pasado un poquito con la manteca. No sé si solamente es percepción mía. Pero sí se nota que es un turrón casero. Y la verdad es que me gustó bastante. Así que del 1 al 10, yo le podría poner un 9. Yo sí le voy a dar un gran bocado. Casi todo en la mitad del turrón. Porque quiero probarlo bien. A ver, ahí. No, ya, un poco menos. No, me está tan empalada. Yo creo que todos son naranjas. Así que voy a probar también por mi parte. A ver, ¿qué es ese? Sabe como a membrillo. No sabría decirles cuál es exactamente. Pero no es naranja. O sea, sí hay bastantes frutas acá. Y ahora vamos a probar. Definitivamente para mí lo que más resalta en este turrón es la miel. Que no solamente tiene sabor a miel. Sino también tiene un toquecito como a frutas. Que en la misma descripción creo que dice que es miel de caña convertida en un almíbar de frutas. O sea, efectivamente no solamente sabe a miel. El sabor de la masa no es tan fuerte. Es suavecito. Igual que su textura también se deshace en cuestión de segundos. Y algo importante que creo que es en cuestión de turrones clásicos convencionales son las grajeas. En este caso las grajeas no son esas que suenan demasiado y cuestan morderlas. Yo literalmente casi ni las sentí. ¿Tú sentiste las grajeas? No, tampoco. No se siente. Y si pueden comer con brackets, pueden comer con todo. Ya pasó ya. Esta es la recontraprueba de que de estas grajeas ni se siente. Me parece que es un turrón bastante natural. O sea, el color de la masa es... Tú ves un turrón que dices... No, esto es más artificial que la misma caja de turrón. Usaron el mismo tinte. Pero acá se ve súper natural. Los sabores están suavecitos. Este ha sido uno de mis favoritos por lo menos este año. Sí, paro más. Así que yo me voy a atrever a ponerle un 9.5 sobre 10. Bueno chicos, esto fue todo por el video de esta semana. Y esta fue nuestra experiencia probando probablemente uno de los turrones más caros que vamos a comer en toda nuestra vida. La verdad es que sí me gustó bastante. Y yo creo que sí vale la pena como para un regalo como ya dijo Ale. Para una persona que es muy devota. Y la verdad es que no creo que se vayan a arrepentir porque ese turrón está muy rico. Por mi parte yo creo que también vale la pena. Obviamente una vez en la vida. Porque a menos que saquen otro modelo de cerámica, no sé. Pero la cerámica, o sea, tiene un valor agregado. Y el sabor del turrón también no está para nada mal. Pero como saben, nuestra opinión es subjetiva. Así que pongan en los comentarios si ustedes comprarían este turrón. Si te gustó este video no te olvides de dejar tu like y suscribirte. Y no te olvides de seguirnos en nuestro Instagram para que estés al tanto de todo lo que nos sucede día a día. Nos vemos en un próximo video y... ¡Chao! ¡Gracias!